¡Hola cuerpos serranos! En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba los productos de belleza y cosmética de Lidl tal y como os prometí Bueno, he intentado hacerlo un poco diferente y seguir una tónica Vamos a empezar utilizando una plancha de 6€ de Lidl Algún producto para el cabello Todo el maquillaje que llevo ahora mismo está hecho también con productos 100 Sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a empezar por este pelillo de Leona, como yo le digo Y voy a utilizar esta plancha de Paris Hilton Que creo que actualmente no hay en Lidl, pero lo compré hace tiempo Costaba creo que 6€ o 7€ Y creo que es la ocasión perfecta para utilizarlo y para saber si funciona Dice que tiene turmalina y además pone que lleva incluido un autógrafo de la Paris El pelo ya lo llevo cepillado, por cierto Y también me he echado un poquito de aceite, como sabéis Si queréis ver como me aliso el pelo, os hice el vídeo la semana pasada Así que os lo dejo por aquí arriba Mirad que Moni es rosa por dentro Solamente tiene una posición ¿Dónde está el autógrafo de Paris? Ah bueno, se supone que recortas esto Y te quedas con la foto de Paris Hilton ahí con su firma Vamos a encenderla, pero no hace ruido ni nada Vamos a probar Bueno voy a separar en secciones el pelo, como ya sabéis que me hago Y le meteré caña al vídeo porque si no os vais a aburrir demasiado A ver si hace ondita Ay si la hace Esto parece que está funcionando pero vamos a esperar el resultado final Mientras tanto como después voy a pasar a aplicarme la crema esta hidratante tan famosa Y me voy a maquillar Voy a utilizar esta mascarilla hidratante de aloe vera Dice que tiene aloe vera y aceite de jojoba o jojoba Y es una hidratación intensiva para pieles secas como la mía Yo ya la tengo perfectamente limpia, tonificada Así que voy a aplicarme esto Uy es espesita, espesita, parece una crema No sé si os podré dejar por aquí las imágenes Había otras dos mascarillas Una era creo que purificante y la otra antiedad Y el precio pues creo que me costó unos 79 No llegaba a dos euros Y vienen pues eso, como dos aplicaciones Mancha el pelo Pues la verdad es que viene bastante O sea todavía aquí hay yo creo que para una vez más Continuamos A ver ahora por donde me paso esto Sin que me pase por la cara Si veis que miro mucho para el lado Es que tengo nueva cámara y tiene la pantalla que se gira hacia un lado Me resulta bastante rarete No sé ni si incluso esto se estará grabando Pero bueno yo espero que también notéis una mayor calidad en la imagen Y en el sonido que llevo micro ya Este es el resultado final del pelo La verdad es que ha quedado muy bonito Las ondas son más pequeñas evidentemente que con una plancha normal Me ha sorprendido muy gratamente esta plancha de Paris Yo creía que no iba a funcionar para nada Pero me ha flipado Si que es verdad que he tardado mucho más tiempo Que con la plancha normal Pero creo que para cuando ya lo tenga liso Si lo tengo que repasar Voy a empezar a utilizar esta planchita Y como veis tengo algunos restos de mascarilla Que ahora vamos a quitar Voy a utilizar un algodoncito Mi tónico Estoy en pleno challenge de 28 días con Garnier Para ver si limpia todas mis imperfecciones Así que veréis vídeo pronto Pero vamos a ver si esta mascarilla ha funcionado Yo la verdad es que creo que se lo ha chupado toda la piel Porque la suelo tener muy seca Si que tiene una sensación un poco como pegajosilla Es muy muy untuosa La he notado todo el tiempo en la cara Pues tengo que deciros Que si que hidrata Pero que no me gusta nada Es como si me hubiera echado una crema hidratante Pues lo mismo No noto esa hidratación profunda que te dan las mascarillas Voy a finalizar con el pelo Y voy a utilizar esta BB Cream Que me ha llamado mucho la atención para el cabello Pone que tiene aceite de macadamia Y que hidrata el cabello Que se puede utilizar con el cabello seco o mojado Pero tampoco pone nada más Lo que si veo en los ingredientes es que lleva alcohol Y aunque sea un producto hidratante Eso a posteriori daña el pelo Y lo seca más No se cuanto me costo este A ver No me queda claro Pero creo que unos 2 euros A mi esto me suena rollo Quieren poner ahora BB y CC a todo Huele super bien Huele muy bien Muy bien Sabéis que soy mas pro de los aceites Y que no me fio mucho De las cremas para el pelo Pero a ver que tal Me recuerda muy mucho A la sensación que tenía Con la crema para todo de Mercadona Deja un olor rico en el pelo Pero Yo creo que no me lo está hidratando Que se ha quedado así como que en la superficie Pero no No me lo he terminado de hidratar Y No me gusta Y ahora si es tiempo de utilizar La famosa crema de 3 euros Que está calificada como una de las mejores cremas En España Dicen que los resultados son buenísimos Que las propiedades que tiene Se asemejan mucho a las cremas más caras Que cumple con todos los estándares Y certificaciones europeos Y en muchas ocasiones Las estanterías donde se supone Que tiene que estar esta crema en Lidl Están vacías La gente no para de comprarla Yo nunca la he probado No vamos a ver evidentemente resultados Pero voy a ver Si me gusta más o menos la textura que tiene Que yo soy un poquito especial Esta es la crema de día También he comprado la de noche Que es esta Es una que es azul Desde que sacaron esta Han puesto un montón de gamas Que son mucho más caras Han mantenido el precio De esta 2,99 Pero han sacado un montón de gamas Que están como A 5 euros A 4 euros A 7 euros Que son un poquito más caras Esta es la crema en cuestión Parece muy untuosa Ya de principio La noto muy Muy densa Pero Es agradable También la noto oleosa Como si soltara Aceitillo La textura me recuerda Una vez que probé No sé si se llamaba Hidrocrime O algo así De Dior Pues es que es muy parecida Las de Lancome También suelen tener esta textura Así como que muy densa Como un poquillo De aceite Hidrata muchísimo Mucho más que la mascarilla No debería de ser así Me refiero a la mascarilla ¿No? La mascarilla siempre debería Potenciar la hidratación Pero esta crema Sí Es muy muy hidratante Me gusta la sensación que da Pero igual ahora Para verano Es demasiado Y por otro lado Voy a probar El contorno de ojos Que cuesta 2 euros 1,99 Me estoy quedando sin batería Ay esta si me gusta Hidrata mucho A mi me da buena espina Se me ha quedado la cara Como calentita No sé si me veis Más roja también Ahora voy a utilizar Una CC Cream Que aparecía como Novedad en Lidl Me encanta todo lo que sea Bebé, CC y demás Para el rostro Solo lo hay en un color Y este cuanto me ha costado 4,99 Pone que ilumina Ahora vamos a ver Si es cierto o no Yo no me noto La piel uniforme O maquillada Con otras bebés O CCs que tengo No me cubre Nada Nada de nada Voy a echar otra capita Por si acaso Se me ha apagado la cámara Pero aquí estamos otra vez Ha pasado un ratito Y la CC Cream Si que se ha sentado Un poco más Pero no cambio de opinión Al respecto Cuando digo Que no cubre Absolutamente nada Y además Te deja como Algunos pellejitos O sea No se extiende Demasiado bien Como creía Tengo algunas zonas Que no se Como que parece Que estoy despellejada Pues eso No me gusta Nada de nada Nada de nada Si me permitís Voy a corregir Mis ojeras Un poquito Porque esto Para un look diario Como que no me es suficiente Voy a volver a utilizar El concealer De Mary Kay Que ya me habéis visto Y ahora vamos A un pintalabios Evidentemente rojo Que nos va a servir Tanto para el colorete Como para los labios Como yo siempre hago Y el maquillaje en Lidl Parece que casi todo Cuesta dos euros Uno con noventa y nueve Este es el tono catorce Lo que me ha hecho gracia Es que de lo poco Que he comprado Del maquillaje Que son solamente dos cosas No vienen ingredientes Ay pues es más rojo De lo que yo creía Es un rojo Muy muy rojito Parece que es mate Pues si es un mate Pero tiene un poquillo Así de efecto lip gloss Así que no queda mate El color es precioso Me encanta Me parece muy bonito Hacemos el truqui De las mejillas Para darnos color Y buena cara Los tres productos De maquillaje que he elegido Tanto la CC Lipstick Como lo que viene ahora Que es la máscara Es lo que yo suelo utilizar a diario Si de caso también utilizo un eyeliner Pero no he encontrado Eyeliner en Lidl Así que vamos a finalizar Con esta máscara También la vi en waterproof Pero tenía un cepillo De pelo normal Y yo le he cogido esta Porque tiene un cepillo De silicona Me estoy manchando Todo el párpado Ay Creo que me ha entrado un poco Me va a empezar a llorar Me va a empezar a llorar Pica Es que creo que es una máscara De volumen Pero Me está costando Poner las pestañas Hacia arriba No se rizan Como deberían de rizarse Algodoncito Y aquí están Mis pestañas Lidl No es gran cosa Pero bueno Por lo menos las define ¿No? Para las cejas No he encontrado nada Así que ya El look Estaría finalizado Y lo último Así en plan Random Que he comprado Ha sido Un gel 100% De aloe vera Que creo que este Si ha sido un poco Más caro Unos 5 euros Y pico 6 euros Y es por lo visto Aloe vera 100% De canarias Para potenciar Así el producto Español Incluso los supermercados Alemanes Voy a probarla En los brazos Porque creo que también Es algo que de cara Al verano Si tomáis el sol Y demás Puede calmar Huele súper bien Es muy refrescante Tiene mentolo Algo Pone que tiene Efecto calmante Y refrescante Y si Lo tiene Huele muy Muy bien Es súper suave Hidrata Un montón Y me encanta Pues si Producto recomendado Hola canaria Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mucho ver Como funcionan Los productos de Lidl También de cosmética De belleza Si queréis más videos De supermercado Por favor Dejádmelo en los comentarios Y nada Que se os quiere un montón Y que siempre 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 Por favor Llevéis los labios De Rojo Chao